Hoy, en Punto Límite. Eso es típico de... ¡Aaah! ¡Aaah! Claro, 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 ahora todos somos... ¡Eso es lo que quieren, doctora! Tomarse el mundo para ellos. El trazo. Viene a decirle a la tía sinvergüenza, cachuda, tu marido sí, yo me lo llevé. Y lo dejaste ahí, o sea, que se muere a tu tío apuñalado. Cario, si no te encontró besándote. Lo encuentran bailando y viene el otro y lo apuñala. ¿Qué se lo aprendí de ella? Con tu carita de mosquita muerta. ¡Cállate! ¡Sí me convertiste así! ¡Carnaval! Punto Límite. Ella es Christel. Exige a Félix que le pague el dinero que le debe por las presentaciones que no le pagó y por los gastos médicos que le ocasionó al fracturarle la mano. Él es Félix. Dice que no le va a pagar nada porque Christel lo estafó. Con ustedes, la abogada Mariela Díaz y el médico Diego Guerra. Bienvenidos todos el día de hoy. Diego, ¿cómo estás? Mariela, excelente día. Bien, ¿cómo estás? ¿Tu nombre, mi amor? Christel Morten. Christel. Tengo 18 años, soy una cantante y artista drag. Me voy a acusar a este hombre por homofobia, discriminación, agresión física. ¿Qué te ha hecho? Yo conozco a este caballero en una reunión con amigos. ¿Hace cuánto tiempo? Hace un año. Ok. Y este caballero se me acerca y comienza a decirme que sí, que lo haces increíble, canta genial, me enamoras con tu voz. Luego el caballero me nombra que tenía un resto bar. Y me dijo que si quería podía presentarme ahí, que cuánto costaba mi performance. ¿Llegaron a un acuerdo? Sí. Debo aclarar que este acuerdo totalmente fue solo verbal. Ok. Ese día yo estaba totalmente de hombre, no estaba de drag. Era una reunión de amigos. Le dije que me costaba 300 dólares mi arte. Y él aceptó. Le estaba mencionando lo del drag, pero él estaba tan borracho que literal... No, no. Borracho no estaba. No. Borracho no estaba porque yo estaba totalmente consciente. Continúa Christel, por favor. Por favor, continúa. Yo llegué al local, como siempre, puntual. Efectivamente el caballero me dijo a las 8, pero como podrá ver, un drag se demora. El caballero me vio con una cara de... ¿Qué eres? ¿Qué es esto? ¿Qué es este chiste? Incluso me lo mencionó. Tú estás disfrazado de una mujer. Estás disfrazado. No sé qué mofa tratas de hacer. Yo me presenté, estuvo increíble. Pero hubo ciertas críticas. Me abucharon. Él estaba en esa mofa. Por supuesto. Burlándose. ¿Cómo no la van a abuchar? Sí, miren nada más. O sea, yo dando... Silencio. Todavía no es su turno para hablar. Yo dando mi show y este caballero burlándose con todos los espectadores. Me salí del show. No aguanté. Le dije que necesitaba mi dinero, ya que él no aprovechó mi oportunidad de trabajo. Lo necesitaba. Yo vivo de eso. Yo como de mi trabajo. Él simplemente me dijo que no, que no pensaba pagarme porque era un hombre disfrazado de una mujer. Guau, qué descubrimiento. Que él no había contratado eso. Luego de eso, el caballero se digna de escribirme, a llamarme en especial, a decirme como que sí, que estaba súper linda, súper regia. No, mira tú, el moroso a llamar. Le gustó. Ah. Es que yo soy guapa. Mira, mira. Mira, mira. No, mentira. Ah, ja, ja. Continúa. Nos citamos en un café. Esperaba ya mi dinero. Simplemente llegar y recibir mi dinero. Toma, aquí está lo que te debo. Toma tu dinero. Que era lo importante. No una cita a la cual, porque eso fue una cita. Romántica. Que me de un café, me esté tocando la pierna, me esté tocando la mano. Mira, mira, mira. Una cita romántica fue una cita de trabajo. Continúa. Me esté tomando, diciéndome que soy bella, que soy bonita. Y yo como que no, ¿sabes qué? Necesito mi dinero. Yo soy profesional. El caballero seguía, no, pero podemos llegar a otro acuerdo, podemos ir a mi departamento, conversarlo, tratarlo. Y ya eso ya olía raro. Demasiado. No, no. Dice, vamos a mi departamento a hablarlo y ya. Claro, porque dentro del departamento no hay un banco, asumo. O tiene usted una sucursal de banco. No. Ah, ok. Por si acaso. Quería hacer otro tipo de depósito. Entonces, tachado. No había. Claro. Doctor. Yo me dejé. Yo ya no quise saber del caballero. Luego de eso, pues se dignó en seguirme llamando. O sea, como que se obsesionó totalmente de mí. Y me dice que sí, que necesitaba verme, que ella averiguó mucho más del mercado drag. Dios mío, lo flechaste. Que me podía abrir puertas, que oportunidades. ¿Y la deuda? ¿Qué? Me dijo que le hago otro show y que ahí me iba a cancelar el anterior y el de ahora. ¿Y le creíste? Obvio. Me calentó la oreja a punta de decirme... Y caíste. Y caíste. Fuiste al otro show. ¿Qué pasó? Me acerqué, fui al otro show, lo realicé esta vez. Sí, fue para un público necesario. La gente le gustó. Y nuevamente yo me acerco a cobrar. Y él me dice, oye, estás muy bonita. Me encanta. ¿Cómo te ocultas eso de abajo? O no lo tienes. Me decía así. Estabas acorralado, o sea, con su carro y él tocándome. De tanto forcejado que tuvimos, lastimosamente yo caí al piso con todo su peso encima por sostenerme de lo que me estaba haciendo caer. Me sostuve y se me fracturó mi muñeca. Esa noche, lo único que hice fue como que llamar a uno de sus guardias y decirme, ayúdame, ayúdame. Vamos a dejarlo, a una clínica. Me dejó una clínica, tirado, sin pagarme, sin nada, simplemente estaba asustado. O sea, el tipo estaba asustado de lo que había hecho. ¿Cuánto te costó la clínica, mi amor? Tres mil dólares. ¿Qué te hicieron? Yo tuve que hacer, yo me fracturé mi brazo, no fue ni dislocación, ni nada, sino sí fue una fractura, fueron dos fracturas, una aquí y otra acá. Mi brazo quedó totalmente en ese. ¿Pero te operaron o te pusieron un yeso? No, me comenzaron a poner yeso, terapias. Pero eso no cuesta tres mil dólares. Si te hubieran operado, a la final. ¿Asumo que tienes factura de eso? Sí. ¿De todo? O sea, en ese momento, no. Señor enamorado, buenas tardes. Mi nombre es Félix Herrera, soy venezolano, soy organizador de eventos. Ok, Félix. Nos conocimos hace como un año en una reunión de unos amigos, por supuesto, y él estaba totalmente de varón y fue lo que yo contraté. Por eso es que yo no le voy a pagar nada. Eso fue una estafa, eso fue una burla lo que me hizo. Lo que me hizo es, ni siquiera sé qué, un payaso, un vampiro. Yo no sé qué fue lo que se presentó. ¿Tú la contrataste entonces o lo contrataste no pensando que iba a llegar de atrás? Por supuesto. En ningún momento me dijo que él hacía show de mujer. Yo lo cité a las 8 de la noche porque estábamos inaugurando un local. Llega a las 11 de la noche. Cuando él me dice, no, que disculpa por llegar tarde, ¿qué tal? Yo, pero ya va. ¿Quién eres tú? Le digo yo. ¿Quién eres tú? Porque es que lo que se presentó, lo que se presentó no fue un chico. Él me dice que era una chica, fue un extraterrestre. Usted no lo ve como está vestido. O sea, ¿quién va a reconocer eso? Este extraterrestre te gustó mucho porque lo llamabas, yo me quedo así como que, pero ya va, ¿qué es esto? Y entonces llega y me muestra la cédula y yo, ah, bueno, de cierto parece ser aquel muchacho que yo vi cantando. Ya, y mi pregunta, Félix, es ¿por qué no le pagaste esa presentación? Doña Cristel estaba en el escenario, estaba borracha, se cayó, hizo un relajo. Por supuesto que todo el público se empezó a quejar, la empezaron a buchar. Eso creo que lo mencionó en algún momento, la empezaron a buchar. Por supuesto que a la gente no le gustaba porque la gente no estaba esperando eso. ¿Y qué pasó? Parece que comenzaron a lanzar, no sé si fue que le lanzaron un pedazo de hielo, por supuesto, un cliente que se había pasado de trago. ¿Qué hizo acá Cristel? Se baja del escenario, agarra una copa que estaba por allí y le ha aventado el líquido que tenía, yo no sé si era whisky, si era cerveza, lo que estaban tomando, y se armó un relajo en el local. Eso obviamente pues no lo va a contar él, porque a raíz de eso que se armó allí, hubo peleas, se rompieron cosas, se rompieron los... Félix, ¿por eso no le pagaste? Los daños que se hicieron en el local fueron tan costosos, doctora, que mi socio me hizo pagarle la mitad de los datos. Félix, ¿qué le dijiste en la segunda cita, en la reunión? ¿O en la primera cita? Yo te voy a apoyar, ya yo sé que eres drag, pero me hubiese dicho desde el inicio, tú no me dijiste eso, mi impresión, también comprende mi posición, ambos llegamos a un acuerdo y nuevamente, sí, coordinamos para una segunda presentación y íbamos a inaugurar un local, yo también iba a participar allí como promotor. Pero dile también cómo me tocaste la pierna. No, yo no te toqué la pierna. No, no te estás haciendo imaginaciones. Esos acercamientos no vieron. Para rectificar. Sí, porque ella dice que la tocaron, él dice que no la tocó. Pero es que yo, ya va, doctora, esto no es una mujer. Esto no es una mujer. El hecho de que tú te pongas algo aquí, te pongas aquí atrás, tú no eres una mujer, tú nunca vas a poder concebirlo. Y dime, ¿qué te hace un momento? Mira, tienes que respetar... Yo puedo respetar. Tienes que respetar. No, no estás respetando, Félix. No estás respetando. Y aparte, si tú lo estás buscando, no entiendo, o sea, tu doble discurso. ¿Por qué no le pagas? Félix, Félix. Es que por un lado dices que no. ¿Dónde están las pruebas que yo te estoy buscando? Muéstrale las pruebas. Yo te digo dónde está la prueba. Félix, en el momento que lo contratas para el segundo show, ahí están las pruebas. Y que no le pagas. Yo le estaba tocando. ¿Y por qué no le pagaste el segundo show? Claro. Es que tu discurso está mal. O sea, por un lado dices que es una cosa, que no te gusta y escribes. Pero que es un mal artista, que más performa y llegas a hablar de borracho. Correcto. Vamos al segundo show. Pero el señor empezó como a bailar de una manera supuestamente seductora, que era lo que él creía que estaba haciendo. Y él estaba ahí encima de las piernas del cliente. Parece que llegó la pareja del cliente, se empezaron a caer a golpes, otra vez hubo... ¿Eso pasó, Cristel? Para nada. Claro que pasó. A ningún momento. Yo no sé aquí. Caperucita versus el lobo. No, doctora. Pues todo lo que él dice. ¿Dónde están las pruebas? Yo no me pude haber caído y roto el brazo de esa manera. Entonces, por supuesto. Ah, esta fue la vez en que te caíste con el... Claro. Por eso, porque entonces la pelea que él estaba haciendo con la pareja de la otra persona, yo intentando ayudar... Ah, por eso se cayó. Tú dices que ahí se cayó y ahí se cayó. Ahí se cayó, claro. Pero no era porque yo estaba acosando ni nada de eso. Y tú muy gentilmente, porque eres muy bueno, porque tienes un buen corazón. Félix, que el programa no es solo él. Yo por supuesto que la llevé. Pero mírame a mí también. Yo la llevé a una clínica, sí. Yo la llevé a una clínica. Mírame, mírame. Porque yo te pregunto y tú estás... Yo le llevé a una clínica, Pero porque eres muy bueno y no porque provocaste esa caída. No, porque igual fue un incidente que pasó en ese momento y yo ya lo había contratado. Entonces, yo le llevé a la clínica. ¿Y tampoco le pagaste? No. A ver, te escucho. Escúchame lo que estoy diciendo. A ti no te dejan hablar en tu casa. Una vez sale de la clínica... Cristel sale de la clínica. Doctora, con una persona con palabras como pobicas que puede esperar. No, el señor se ha encargado de extorsionarme, de escribirme, de decirme que le pague. ¿Tienes pruebas? Que le dé la oportunidad. Decir que le pagues no es extorsión. No. Es cobrar una deuda. El señor me acosa. Es cobrar una deuda. Se ha llegado hasta mi casa y me grafiteó las paredes de mi casa. ¿Y tú de que le grafiteaste las paredes? No, doctora. Yo fui a reclamar mi dinero, grité, en ningún momento grafité, el hombre nunca salió, yo me retiré de ahí. Hay amigos, obviamente, asociaciones, que también fueron a cobrarle, pero en ningún momento hicimos acto bandano. Ah, señor. Ya tiene. Félix, silencio, por favor. Cuéntale que fueron a mi casa con pancartas a romperme los vídeos de la casa. Eso sí, es verdad. Eso es una sinvergüenzura. Eso es típico. Eso es típico. No, caballero, más respeto. Se victimizan. ¿Es en serio? ¿Quieres volverlo a repetir? Te reto a que lo vuelvas a repetir. ¿No? Ok. Vamos a una pausa y volvemos. Dios, la falta de respeto aquí. Más adelante, en Punto Límite. Pero ¿cómo me va a gustar esa... Esa... Me gusta. La única... Eres tú que estás hablando de unas mujeres que exigen derechos. Claro, ahora todos somos... ¡Cállate, Félix! Bienvenidos. Crister el día de hoy viene a reclamar el valor de 3 mil dólares aproximadamente por una... Una fractura. En su... De radio y cúbito digital. Félix contrata a Crister para que presente un show. Dos shows. El primero, él dice que desconocía que era un show drag queen. Pero el segundo, ya tenía conocimiento, pero en ninguno de los dos le pagó. Uno porque dice que hubo destrozos en su resto bar y el segundo por lo mismo. Ahora sí, quiero escucharte. Este tipo de personas se victimizan. Entonces siempre quieren estar publicando por las redes sociales que sí, que nos agreden, que... homofóbicos... Cada vez, cada vez que uno trata de tenderles la mano, ellos se abusan Pero homofóbico no eres por si acaso. Ahí sí te doy la razón porque te gusta. No, no es que me guste, doctora. Como yo dije... No, Félix, por si acaso no te has dado cuenta. Pero cómo me va a gustar el... Yo te ayudo. Homofóbico no eres, lo cual te aplaudo porque te gusta. No, no me gusta. Aquí esta muñeca te gusta. No me gusta y ya dije que no le voy a pagar nada porque eso fue una estafa. Ya yo dije. Yo contraté un varón. Esperaba que llegara un varón y lo que me llegó fue un payaso. No, hermano, pero es que... Te la doy la primera vez. Te la doy la primera vez. Pero ¿y la segunda? La segunda es de saco. Hay un testigo, por favor, que ingrese. Hola. Muy buenos días. ¿Cómo has pasado? Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntame. Soy Lali Callambe, soy la directora de la Organización de Mujeres Trans del Ecuador. El circo. ¡Cállate! No es tu intervención. Eso sí no. Estoy aquí hoy día que acompañada a mi compañera por las problemáticas que estamos llevando. No digo estamos porque somos un organismo, somos una comunidad en la cual nos sentimos ofendidas. No solamente vemos un caso de acoso porque el señor aquí hace un show de homofóbico, de transfóbico, de odiante, pero la verdad es un acosador y un estafador. Escúchame, Odalis, ¿qué pruebas te ha llevado Cristel para que tú te des cuenta? ¿Qué pruebas? ¿Qué más pruebas podemos tener? Pregunto yo. Las pruebas donde ella llegó ya golpeada. ¿Golpeada? Sí, ella tuvo una fractura en su mano. A ver, Odalis, pero ella nunca dijo que le habían golpeado, sino que se cayó. Si hablamos con el señor se está siendo responsable de un artista porque ella es un artista, no es ni un payaso, no es ni él. Pero es una agresión, eso es una agresión. No, 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 porque ella estuvo... ¿Qué te pasa, Diego, si estabas forcejeando? Tenemos dos palabras y no le hacemos a quién creerle. Pero si estás forcejeando y te cae, es una agresión. Si uno va a dar un servicio y si uno está no reclamando, apelando a mi dinero y el señor me empuja, me está agrediendo. A ver, no pienso exactamente lo mismo. No, no pienso exactamente lo mismo. que el señor expone día a día. Yo soy una persona que ha ido trabajando en el sistema durante 21 años en defensa de derechos. Y mi nombre, mi imagen, ya es una representación. Y por lo menos, repito, nosotros no fuimos con ningún afán como el señor lo está exponiendo. El señor fue quien nos criminalizó, el señor fue quien comenzó insultando como lo está haciendo aquí y de una forma mucho más aberrante. Odalis, quiero preguntarte algo. Tú dices criminalizar a cada rato y me interesa saber quieto ahí. ¿Qué significa criminalizar para ti? Criminalizar significa para nosotros que cuando nosotros hablamos con la verdad, cuando somos las mujeres, nosotras, las personas que vivimos acosar. ¿Cuáles mujeres? Ustedes no son ninguna mujer. ¡Felix! 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 No se saben qué es eso. ¡Cállale! Hay que hacerlo y usted no lo hace. Usted no debe... El ejemplo, este es el claro ejemplo de lo que estás diciendo. Claro. Eso es el claro ejemplo de lo que estás diciendo. El hecho de que no queden esa injusticia a la realidad que nosotros estamos viviendo. Ella ha sido acosada, estafada, seguida, perseguida, discriminada, odiada, sin embargo, aquel señor lo ve como un punto Ahora, yo te quiero decir algo a ti. O, Dal, te quiero decir algo a ti. María, la de luz. Mero María, le rego yo, ¿ah? Porque, Christel, yo de alguna manera veo que igual ella se mete en el jueguito de él. Va, hace un show, no le paga, y vuelve a caer, hace otro show. Doctora, pero como le comenté, ¿de qué manera al final tú cortas ese también, ese círculo de odio y de violencia y vuelves a caer en más? Porque, este ser no va a cambiar. Este tipo de personas, cállate, que no estás hablando en este momento. Yo le gusto hacer lo que ella quiere. Eres un odiador. Doctora, yo seguí aceptando los shows porque yo de verdad necesito para comer, para hacer mis cosas, porque como usted me preguntó, ese es mi ingreso. Y, si me permite contarle un poco de mí, yo no tomo por las mismas razones como actúa este caballero. Para evitar eso. Para evitar eso y también porque durante todo el transcurso no ha sido fácil. Siempre hubo que te detenían, te decían, no, porque no puedes hacer esto. Mi familia, mi padre también era alcohólico. Entonces, vivir esa agresión y volverla a vivir ahora ya es demasiado, o sea, ya era un pum. Pero yo necesito mi dinero, yo vivo con mi madre, yo soy el sustento que ayuda a mi madre. Entonces, ¿cómo te llevas con tu mamá? Al principio fue muy difícil. ¿Ella sabe a qué te dedicas? Sí. Tenemos un testigo adicional. Ingrese, por favor. Ingrese. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo se llama usted? Mi niño. Félix, te pido que ante todas las cosas respetes. Mi niño. Cristian, ¿quién es ella? Siempre he estado contigo. ¿Quién es ella? Cuéntamelo tú. Ella es mi nana. Ella te cuida. Cuéntame, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Narcisa Uñay. Hola, Narcisa. Yo a mi nene le he cuidado desde los seis añitos. Es todo por mí. Cuéntame un poquito de la historia de infancia de Cristian. Él la encontraba en su cuartito jugando con muñequitas, que se maquillaba, todo lo que hace una niña, pero pensé que era normal, ¿no? Cuando el papá llegaba del trabajo, le dice, oye, muchachita, tú eres hombre, tú tienes que jugar con carrito, tienes que jugar... ¿Le pegaba el papá? Sí, le insultaba el peor cuando llegaba borracho. Entienda que yo no tomo por la misma situación. ¿Que tu padre era alcohólico? Sí, era alcohólico. Sí, ni jota, la verdad. Bueno, Narcisa me hizo un... Narcisa me hizo un quiebre con su cabeza un joven. ¿A ti no te pregunto? ¡Feliz, haz silencio! Es que ellos se quieren tomar el mundo. No, no, yo estoy escuchando, Feli, yo estoy escuchando todo, pero haz silencio, no se puede. ¿Qué acabas de decir? Yo me vuelvo loca en ese momento. No sé la verdad, ¿para ti qué significa ser un... Lo único malo que tú estás hablando de unas mujeres que exigen derechos. Yo quiero ir con Manuel, producción, quiero ir con Manuel. Bueno, más allá del principio de igualdad y no discriminación que ampara nuestra constitución y tratados internacionales a la comunidad LGBT y que tiene que ser respetado, pienso que hay una deuda que honrar. Tácitamente es aceptado que sí cometiste esa agresión y te sentiste con la culpa para resarcir eso de ahí. Así que yo sí pienso que tiene que resarcir la deuda de los dos shows y la parte de las fracturas. No, ¿qué? ¿Qué no? ¿Ah? De él es el mundo, pues, eso es lo que usted quiere. No, el tuyo le voy a dar. No, hermano, es que tú estás ir respetando todo. Solo tu mundo. Tú estás ir respetando todo. Pero, como ya Manuel hizo, hicimos un antecedente chéverito, me gustó. No te estoy sacando más de lo que tú solito dijiste. Papito, eso le va a tener que dar. Dos mil dólares que cubre los shows impagos y parte de la fractura que te has realizado en tu muñeca. Esa es mi decisión el día de hoy. Está bien, abogada, creo que con... Meta cambio, meta cambio. Estamos parcialmente de acuerdo. Aquí, Cristel, tú dices que te paguen tres mil dólares, yo no te puedo dar eso. Hay muchas cosas que no me quedan claras y yo entiendo que tú expresas tu punto de vista, pero yo también sé que te estás guardando un par de cosas. Yo sé que tú no eres ninguna diable y tampoco ninguna santa. Hay que sacar los cueros al aire y decir, bueno, así soy yo y está bien. Muéstrate como eres, no tengas miedo de mostrarte como eres. Acá el señor es un troglodita, completamente de acuerdo, pero yo a ti no te doy esos tres mil dólares que tú pides. Por eso, mi decisión, doctora, mi decisión es que no te puedo dar eso en base a todo lo que te he explicado. Esa es mi decisión. ¿Y los shows? Que se paguen como quieran. Los shows se los tienen que pagar. Pero no se diganlo, pues. Pero los tres mil dólares, no. Los tres mil dólares, no. Vamos a escuchar el consejo de la gente. Manuel, ¿quién tiene en este caso tu voto dirimente? Él debe cancelar esos dos mil dólares que incluyen los shows que no se han devengado. ¿Quién tiene la razón el día de hoy? Cristal debe recibir su dinero porque se lo trabajó y él se aprovechó de la situación. Muy bien. Juan Felipe. Debería recibir lo de los shows. ¿Solo lo de los shows? Solo de los shows. Ok. Bueno, voy a opinar como artista porque lo soy y sinceramente tienen que pagarle sus shows y si el accidente ocurrió en el lugar del escenario o el local de él tiene que cubrir todo. Ok. Bueno, para mí el show los dos mil dólares. Solo los dos mil dólares. Sí, así es. Luego de la deliberación del consejo de la gente hemos llegado a la conclusión, lo siento doctor, para otro caso. Yo soy un democrático hasta la... Usted todo complica como siempre. Hablo la hogar. Tienes que pagarle los dos mil dólares que eso incluye parte de la clínica y los shows. Dos mil dólares en total. Valor por todo. Usted solito dijo yo necesito desde un millón. Vaya con los dos mil dólares. Doctor, no complique las cosas para el próximo caso. Abogada, por favor. Muchísimas gracias por haber venido, por favor. Gracias por estar. Se pueden retirar. Muchísimas gracias. Vaya, gira ese cheque. Más adelante, en Punto Límite. Lo dejaste ahí, ¿bocada? Es que él medio lo mandó a seguirme. Nosotros ya no estábamos. Y lo dejaste ahí, o sea, que se muera tu tía apuñalada. Karilisa dice eso. Ella es en la puerta. Cállate. Hasta a mí me convenciste. ¿Qué te pasa, estúpida? Carnaval. Ella es Yaxen. Exige a su tía el pago que le debe por los ingresos de la plantación cocotera. Ella es Edith. Dice que no le va a pagar nada porque su sobrina le quitó a su esposo y la dejó viuda. Bienvenidos todos el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Y cuál es su reclamo? Buenas, doctora. Doctor. Mi nombre es Yaxen Nihuahua. Tengo 20 años. Soy empresarial joven que se dedica a la producción de cocos. Vengo a demandar a esta mujer que es una sinvergüenza, una aprovechadora, pero no es tu mamá. Es tu mamá. No, esta mujer es mi tía. Ah, ok. O hermana de tu madre. Es que sí se parece. Ok. Esta mujer con mi mamá tienen unas hectáreas de cocos donde ellas se dedican a la producción y exportación de cocos. Esta mujer hace 10 meses aproximadamente no nos da ni un centavo y el motivo de mi demanda hacia ella es de 8 mil dólares. 5 mil dólares por el alquiler del terreno y 3 mil dólares por la producción de cocos. Ok. ¿Y quién trabaja en esas tierras? Ella se encarga de lo que es la administración y mamá también. Pero como mamá vive acá en Guayaquil, mamá administra desde acá y ella es la que está como que más centrada. ¿Y por qué no les da el valor de sus regalías? Ella no nos quiere dar desde hace 10 meses por acá no nos da ni un solo centavo y ella se hace la desentendida. Yo la busco, voy, viajo, ella me vota, la llamo, no me contesta en ningún momento. ¿Y cómo están viviendo ustedes? Es que eso, es que por eso estoy aquí que quiero que usted me ayude porque ella no me quiere dar ni un centavo y ella dice mi mamá es madre soltera y en estos momentos está enferma y necesito hacerla atender pero ella en ningún momento se digna en por lo menos decir toma aunque sea 10 dólares llévalo a un médico de todo el dinero que nos debe. Y llevan 3 meses así ya en... 10 meses, imagínate, 10 meses. ¿Cuál es tu rol en esta compañía, en esta empresa? O sea, porque ella la mantiene supongo. La administra dice con la mamá también desde acá. Pero actualmente soy yo la que se encarga de esa administración porque mi mamá se encuentra muy delicada de salud. ¿Qué tiene tu mamá? Mi mamá es Díaz que tiene inflamado el nervio asiático. Uy, pero ¿por qué? Es que cargó algo de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ella hace 3 años aproximadamente tuvo un accidente. Entonces, ella a raíz de ese accidente quedó con dolores y actualmente le surgen más fuerte esos dolores, más... hay días que no se puede ni parar de la cama. Es que el siático es el nervio más grande del cuerpo que se encuentra. Claro, conecta todo. Sale de la columna y va a darle la sensibilidad y el movimiento a la pierna. A la derecha de la izquierda. Pero tu mamá no se hace tratar o nada. Es que no... ¿Cómo? No tiene. Eso necesita generalmente un neuropsico. Entonces tu mamá está enferma y por eso te dice mi hijita, encárguese usted para que su tía nos pague. ¿Y qué le dice tu tía cuando no te contesta nada? No me contesta. Yo voy a la casa, allá a Muisne viajo, allá a Muisne, me tira, me bota, me golpea. Me dice, sí, yo no te voy a pagar nada. Pero ya sé ni... Pero esa reacción, o sea, porque... ¿Por qué? Sí, de tu tía. De nada. Hace 10 meses para acá ella no me queda ni un solo centavo. ¿Y qué pasó hace 10 meses? ¿Qué pasó hace 10 meses? Hemos tenido problemas, sí, entre familia, pero no han sido problemas que lleven a esta magnitud para que ella sea tan sin corazón y no quererle ayudar a su hermana, sinceramente. Mentirosa. Bien. Señora, ¿cómo se llama y qué piensa lo que dice su sobrina? Mi nombre es Edi Guagua. Sí, es verdad, soy tía aquí de esta sinvergüenza mentirosa. ¿Sinvergüenza? ¿Sinvergüenza usted? Es el que dan un centavo de mi mamá. Ya, eres una sinvergüenza. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Es cierto lo que dice su sobrina? Tenemos un terreno, o sea, unas hectáreas de coco de la cual compartimos esa media. Mitad de mi hermana, mitad mía. Ya, ella, como ella dice, yo solo lo administro. Ya, no es fácil administrar una cocotera. Cuando yo me hice cargo de eso, las palmas no producían. Todavía estaban pequeñas. Desde hace poco tiempo, que será unos dos años para acá, recién empezaron. Y el coco no se echa para la venta en dos días. Se demora dos, tres meses. Ella viene a exigirme que le pague un dinero. Pero, ¿por qué no es sincera, doctora? Si es verdad, hay problemas familiares. Pero lo que ella me hizo, doctora, no se imagina el dolor que a mí me causó. ¿Qué te hizo? Ella se metió con mi esposo. Uy, eso de gran poder. Ya sé, ni pequeñitos detalles. ¿No crees que ese pequeñito problema no importa? Siempre me ocultan pequeñitos detalles. Es una mentirosa, doctora. Yo me metí con él. Pero, mira, era un hombre vividor. Yo los descubro, doctora. Yo me quedo como en shock. Y cuando reacciono, lo que hago es botarlo tanto a ella como a él. Lo ves teniendo sexo con tu sobrina. Lo ves teniendo sexo con mi sobrina en el patio, doctora. Era un hombre muy deseado, doctora. Pero precisamente ella. Él se metió con todo el mundo. Ella sabía. Ella sabía. Ella sabía. ¿Qué dice tu esposo actualmente? ¿Qué le pasó? Después de que yo los boté de la casa, cínicamente, los dos, descaradamente, se fueron a vivir juntos. Él con mi dinero, con lo que a mí me sacó, le puso departamento, se lo amobló, le daba todo el lujo, se iba de viaje a donde ella quería ir, allá la llevaba. ¿Y qué pasó con el caballero? O sea, ¿dónde está? Uy, las dos con caras circunstancias, por Dios. Está muerto. ¿Está muerto? ¿Qué, se murió de amor? No. Entonces, vivimos tres meses juntos como pareja. El último mes, ya hablé con él, dije, no, ya no quiero nada contigo porque ya no me siento. Ah, ya apestaba. Claro. Claro, ya lo vio viejo, ya no le servía para darle lo juro que quería. Yo salí un día y entre una cosa y otra se metió en problemas y con una persona que ya estaba bailando lo agredió, se agredieron y ahí él... ¿Estás segura que solo estabas bailando? Sí, solo estabas bailando. ¿Estás segura que solo estabas bailando? No seas mentira. ¿A mí te consta que él estaba haciendo otra cosa? ¿Te encontró besándote con otro? ¿Y por qué lo viste? Tú te dejaste llevar un cisme. A ti no te consta. ¿A ti no te consta? ¿Cómo lo mataron? ¿Cómo lo agredieron? ¿Cómo lo agredieron? Le agredió, le agredió y ahí quedó. ¿Qué pasó? Le clavó un puñal de la espalda y le cerró el perezo. Lo mató de hecho. Tu pareja en ese momento apuñaló. No, Diego, lo matan porque le encuentran bailando a la guapa, le encuentran bailando y viene el otro y lo apuñala. La pareja de... Él llega a reclamarle a ella y el que le va a tu tío lo apuñala a tu pareja. ¿A tu tío? Sí, gracias, a tu tío. Tiene razón, sí. A tu tío, mi amor. ¿Y qué pasó con eso? Yo, sinceramente, me fui de ahí y yo me fui al apartamento y después ya... ¿Ella dejaste votado? Lo dejaste ahí votado. Es que él nadie lo mandó a seguirme. Nosotros ya no estábamos juntos. ¿Y lo dejaste ahí? O sea, que se muera tu tío apuñalado. Karinisa, dice eso. Ella se lo avisó. Como dejar cualquier bulto votado ya no me sirve, pues ahí te quedas. Nosotros ya no estábamos juntos. Él ya no tenía nada que ver conmigo. Oye, pero lo conocías. O sea, no se te hizo así el corazón como que... Sí se lo avisó, claro. Al principio sí sentí remordimiento porque sí. Pero nadie lo mandó a buscarme. Nadie lo mandó. Pero por lo menos tenías que hacer un caso tranquilo. Ya que por tu culpa lo habían lastimado, por lo menos yo no le dije que se vayan a meter a pelear. Pero no lo dejaste ahí votado. Yo no le dije ven y pelea por mí. Ningún momento. Ahí ya no te servía. En ningún momento le dije que peleara por mí. Ay, tu esposo, por Dios. Era bastante guapo, sinceramente. Pero mira, cómo se sonríe. Ella siempre fue una cachuda. Siempre lo fue. Oiga, respete, señorita. Oye, es tu tía, chica. Yo no sé qué le pasa la juventud ahora. Viene a decirle a la tía sinvergüenza, cachuda, tu marido sí, yo me lo llevé. Si era el cuerpo... Chusa. Ella siempre fue una cachuda. ¿De cuándo se me dio el reto? Yo estaba consciente. Yo estaba consciente de que él me ponía los cachos. Ok, Edith, entonces tú a partir de ese momento que te encuentras que tienen una relación, bueno, fallece, asumo que esta circunstancia que tú no me contaste o no nos contaste a nadie es tu decisión para dejar de darle el dinero. ¿Es por eso? Exactamente, doctora. Señora, ¿qué culpa tiene su hermana de lo que haya hecho su sobrina? O, perdón, dicho, su, perdón, su hija. ¿Por qué a tu hermana no le pagas lo que le corresponde por ese valor? Yo le conversé a mi hermana cómo habían sido las cosas, lo que ella misma había confesado que eso no era de ahora si ya de tiempo atrás. ¿Qué dijo tu hermana? Y todo eso. Me dice, mira, hermana, ella, si es verdad, tú nos debes ese dinero, pero no me pagues nada. ¿Ya? Porque con dinero no se va a pagar el dolor y el sufrimiento que ella te ha causado. O sea, tu hermana aceptó que no le des nada. Exactamente. Pero para siempre. O sea, un ratito, un ratito. Tu hermana dijo que nunca más le des nada de la producción. Ella me dijo hasta segunda orden y hasta aquí ella no me ha dicho nada. Pero escúchame, tu hermana está enferma. Exactamente. Ella está enferma. Es verdad, doctora. ¿Usted cree que no tiene ese problema? Por lo menos la consideración de hermana. Pero ella no quiere el dinero precisamente para llevar a un médico a mi hermana. Ella quiere el dinero para llevar su vida que siempre ha tenido. En ningún momento usted cree que yo voy a hacerle eso a mi madre. Si se lo hiciste a tu pareja y dejaste que lo mataran y estuvieron dos años. Pero ese hombre es un significado. Mamá es mi madre. No lo sé. Yo no conozco tu compas moral. Si no le quieres dar la plata a tu sobrina porque no se la das directamente a tu hermana que necesita, está enferma. Ella sabe que mi madre necesita. Sí, es verdad. Mi hermana se enferma. Está consciente que tu hermana necesita de ti y de dinero para tratarse y curarse. Así es. Y tú no has hecho nada. Por ahorita no he hecho nada. Nada. Ni se menciona ni la visita ni la visita siquiera. Como eso lo digo todo. Déjame ir con tu sobrina. ¿Estás consciente de que tu relación lo llevó a morirse? No. No es tu culpa por si acaso que lo hayan matado. No. Solo digo que las circunstancias ayudaron a su patico. Puede ser. Porque la culpa a quien lo llevó se murió por sinvergüenza. Sí. Cuando él estaba vivo todavía que yo todavía no tenía nada con él él nos llevaba de fiesta a ella la quería llevar. Él dice vamos no yo me quedo aquí en la casa que tengo muchas cosas que hacer. No salía. Ella misma buscaba que le monten cacho. Pero como iba a salir doctor así tenía una niña pequeña que tenía que cuidar a la niña. Yo no tenía la soltería que tenía ella. Cuando seas madre vas a entender. Tú eres madre. Yo tenía una niña que cuidar. Cuando seas madre vas a entender. Vámonos a un corte y volvemos con este conflicto. Más adelante en Punto Límite. Tú estás de primera. Hace el favor. Todo lo que se lo aprendí de ella. Con tu carita de mosquita muerta. Cállate. Hasta a mí me convertiste en tu vida. Carnaval. Señora, por favor. Bienvenidos nuevamente. Nos acompaña Yaxeni quien viene a reclamarle a su tía un valor por las regalías en la venta de cocos. Tú dices mi tía no nos quiere pagar a mi madre y a mí y el detalle era que tu tía a lo mejor muchos dirán de manera acertada otros dirán de manera no acertada decide porque te encontró con su esposo que a partir de ese momento no te iba a dar nada ni a ti ni a tu mamá. Va a ingresar un familiar de ustedes tu prima. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Cállate. No seas una mojigata. ¿Tú qué haces aquí? Mentirosa. Aquí la mojigata es tu mamá. ¡Uy, la linda, la linda! Todo lo que sé lo aprendí de ti. ¿No? Tú bien... ¿Perdón? Todo lo que sé lo aprendí de ella, doctora. Todo lo que sé. Ella está loca. Ella es una mojigama. Es una loca enferma. Ella se cortina para que yo me meta con mi tío. Ella. Si vamos a hablar de mojigates, tú estás de primera. Hazle todo lo que sé lo aprendí de ella. Con tu carita de la mosquita. Cállate. Hasta a mí me convenciste de tu tía. Carnaval. Señora, por favor. Ya, ya no llamo para el alcance. Yo he sido así, doctora. Desde muy niña yo he sido así. ¿Qué niña? Todo lo que sé lo aprendí de ti. ¿Qué niña? Sí. ¿Cuál es tu relación aquí? Son primas. Somos primas, pero ella es una sinvergüenza, es una vividora. Cuéntame. A los hombres que ella ha tenido, ella lo que ella carga puestos son de los hombres que ella ha tenido. Y los tuyos. Ya, yo te hagas. Y los tuyos. Kenny, ¿es cierto lo que te acusa tu prima? Es falso. No tienes argumento. No tienes argumento. ¿Y tienes argumentos de que yo siempre he sido así? ¿Por qué no le cuentas todo lo que tú le pedías al esposo de ella para operarte a mi tía? ¿Qué le pedía? ¿Operante? Para operarse. Quería operarse la nariz, doctora. Y ella lo sabía. Se dan cuenta y nunca se lo dijo a mi tía. Pero por eso estoy aquí. Nunca se lo dijo. Claro. Ella fue esa relación. Sí, yo sí sabía. Y no se lo dijiste a tu tía. Por eso estoy aquí apoyándola a ella. Señora, tú decías que por culpa de ella lo mataron y que tú sabías dónde se fueron a meter. Sí. Ella sabía todo. ¿Cómo en eso se va? Ella estaba conmigo y ella le envió un video a ella de que estábamos en la discoteca. Ella estaba conmigo efectivamente en la discoteca y ella le envió un video y justo cuando el chico llegó a mi tío ella lo encontró besándose con otro. ¿Y qué pasó? Ella le mandó el video para generar esa... Sí, para eso. Para encontrarnos en la discoteca. Todavía me dices que no es culpa de ella que lo mataran. No, no entiendo. No, no entiendo lo del video. No, no es culpa de ella. Sí, es culpa. No es culpa de ella. Quería generar celos. Quería generar celos. En ningún momento. Ni siquiera quiero preguntar Porque ¿quién iba a saber que este chico andaba armado y que él se le iba a lanzar a golpearlo? En ningún momento. Yo en ningún momento dije ve y tírate encima de él. Y le mandaste un video. ¿Es cierto que le mandaste un video? ¿No? Sí, nosotros estábamos separados. Nosotros en ningún momento. Ella sabía todo. Pero Kenia, Kenia, Kenia. Si tú sabías de la relación. Cuando viene tu prima a contarte Oye, estoy con el cuerpo del deseo, mi tío. Tú tenías que haberle dicho Oye, ¿qué pasa? Pero tú no dijiste nada. Te quedaste callada. Igual iba a la hipoteca. Entonces, Kenia. No, no, no. Todo el tiempo. Él estuvo por dos años con el tío. Con dos años. Y ella lo sabía. Y todo ese tiempo me lo taparon mutuamente. Mire, yo ahora me vengo a enterar de que mi sobrina también sabía que él andaba con mi marido. Pero que esta bustia le pide que ella se lo compre. Todos sabían. ¿No te dijeron? ¿No te alertaron a ti que andaba con tu sobrina? No. A mí me decían, como le digo, doctora, que andaba con la vecina, con la de la esquina, de todos lados, excepto con mi sobrina. Ahora ella siempre iba, hola tía, ¿cómo está? ¿Qué tal le ha ido? Hola, ya se ha ido. Eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. Yo sabía que andaba con mi esposo, sin embargo, nunca me lo dijo tampoco. Ella todo el tiempo lo supo. Que viene aquí a hacerse la mojigata. Edith, una pregunta. No, ella siempre se lo dijo. No me respondiste hace un momento. Te dejó muchas deudas. Sí, doctor. ¿Cuántas deudas? ¿Y quién se hizo cargo del funeral? O sea, a la final es este dinero que no le quieres dar a ella. ¿Por qué no se lo quieres dar? ¿Por el funeral, por las deudas o por un resentimiento? Por resentimiento. ¿Por todo será? Por todo, digo yo, pero más que todo por las deudas, doctor. ¿Cuánto pagaste en deudas? Sigo pagando, doctora. ¿Sigues pagando? Sigo pagando. ¿Y tu hermana entonces que se muera de enfermedad? Y esos 8 mil dólares no tienen en realidad para dar. No, no, pero si tú tampoco no le tienes de consideraciones, pues. Desde que te metiste con él. Desde que te metiste con señoras. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con este conflicto. Vámonos a un corte y volvemos. Más adelante, en Punto Límite. Tú a esta señorita le das 8 mil dólares. A la mamá, que no se te olvide. A ella, a ella. Y tú le das a ella. Le das la razón a ella. Y se va a cancún. La mamá reclamó. Es la mamá. Bienvenidos nuevamente. Ya nos secamos todos, ¿no? Sí. Ya. Ya nos secamos, ya nos calmamos un poco. Retomamos un poquito. Yaxeni viene el día de hoy a reclamarle a su tía que no les ha venido pagando las utilidades que genera un negocio por la venta de coco. Tu madre está enferma y dices que necesitan de ese dinero, pero tu tía mágicamente decide no seguirles pagando. Pero ese mágicamente tenía algo escondido. Que tu sobrina estaba con tu entonces esposo. ¿En serio era una relación así súper... Como que tú dices, ya no me servía. O sea, tú no lo querías, no te importaba. O sea, sí hubo un sentimiento así, pero era obvio. O sea, yo soy una persona joven, una adolescente. ¿Cuántos años tienes tú? Regaladas y lo que eres. Ay, tú ni hables. Regaladas y lo que eres. Que todo lo que se lo proyectó. Tú mismo me lanzaste a él. Tú mismo me lanzaste a él. Escúchame, porque ya esto ya me tiene ya con mucho coraje a mí. Tú me lanzaste a él. Ellos solamente han tenido dos años de relaciones. Han tenido muchos tiempos más. ¿Qué? Incluso con ella. ¡Ella sabe todo! Ellos se iban de viajes, se iban de vacaciones, se fueron a Cancún. ¿Y tú cómo sabes? ¿Se fueron a Cancún? Sí, se fueron a muchos lados. Oye, ¿y cómo hiciste para viajar a Cancún y que nadie se entere? Sí, mamá, sabía yo. Porque es una aprovechadora, porque solo lo que quiere es eso. Pasaste bonitos, pasaste bonitos. Es lo que ella quiere, pero eso se debe que las deudas en vez de menoran, aumentaban en el banco. Escúchame, ¿y tú sabías todo eso? Sí. O sea, tú lo sabías. ¿Y por qué no te lo dices nada? Yo sé algo, ¿sabes? Porque es que no la puedo esperar menos de ella. ¿Y tú lo estás diciendo por envidia? Porque dice, ¡ay, llévame ya! ¡Envidia! ¡No, no, no! Señor, 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 ya. Ok, ya. Estamos listos para una decisión, la verdad. Estamos listos, sí, ya. Lamentablemente para ti, una deuda no tiene nada que ver con la otra. Entonces, si tú sabes que tienes un negocio con tu hermana que no le has pagado lo que le corresponde por derecho y por acuerdo, tienes que pagarle ese dinero. Tienes que pagarle ese dinero exclusivamente por el valor de las utilidades en el negocio que tienen juntos. Mi decisión el día de hoy, te doy lo que pides, tienes que pagarle todas las regalías que no le has cancelado desde hace 10 meses. Esa es mi decisión del día de hoy. Si usted deje de buscar... Ah, regalada. Me sorprende, doctora, cómo está apoyando a este tipo de... ¿Qué? ¿Las deudas? ¿De qué? ...situaciones. ¿Esto no es la deuda del banco? ¿Qué es la ayuda para el doctor? No, no, es que de eso se trata todo. Tú a esta señorita le das 8 mil dólares. A la mamá, que no se te olvide. A ella, a ella. A la mamá. La mamá. La mamá reclamó. Es la mamá. Se va a cualquier lado. Ni escucha la demanda usted. Dice que va como representante. ¿De la mamá? Un dólar a ella. Yo no le doy el saludo, pero me roba el reloj. No te creo absolutamente nada. Estás aprovechada de un señor que sí, ya está muerto, así que no le podemos reclamar nada, porque él también era un infiel. Un descarado que le veía la cara a la mujer. Pero ya no se puede hacer nada, ya está muerto. Le niego todo lo que estás pidiendo porque me parece absurdo. Sí, completamente negada a lo que estás pidiendo. Ella le ha tocado asumirse todas las deudas, mamárselas toditas ella sola. Y tú, ahí sí, no, ya no me conviene. Las cosas no son así, por eso te niego lo que estás pidiendo. Mira tú, qué asombro, ¿no? Bien, por un lado, yo te concedo tu petición. Para Diego, el hecho de que tú te hayas metido con el exesposo, borra la deuda. Imagínate tú. Hay que reformar la ley. Ella ha cobrado de más. Ella ha cobrado con intereses. Ella ha cobrado con intereses. La pieta de mi madre. Ella ha cobrado con intereses. Es la pieta de mi madre. Yo no te creo nada. Lo de tu madre no te creo nada. Lo que él me haya dado. Lo que él me haya dado. Y si luego ella quiere, hablará con la hermana. Si usted desea luego, hablará con su hermana. Sí, así como ha hablado hace 10 meses. Sí. Mariana, vamos a ir con el consejo de la gente para que cada uno dé su aporte en cuanto a qué decisión se quiera pegar. Mariana, por favor. Estoy de acuerdo con su decisión, doctora Mariela. Solamente consideremos que Edith está pasando por un duelo denominado duelo patológico o complicado ya que realmente ella ha sufrido tres pérdidas. La infidelidad de su esposo que es considerada una pérdida de un proyecto de vida llamado matrimonio. La deslealtad de su sobrina que es realmente lo que uno nunca se espera. Y obviamente la pérdida del difunto que ojalá esté descansando en paz. Correcto. José, tu opinión. La señorita se deja llevar más por impulsos y aquí el tema de la madre queda anulado más por el tema de su resentimiento, sus situaciones tipo venganza hacia su tía. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con el doctor. Valeria, ¿cuál es tu opinión? Yo estoy de acuerdo con su decisión, doctora. Porque la madre es la que merece el dinero porque está enferma. Gracias, Valeria. Ricardo. Yo estoy más arraigado a la posición del doctor y por eso te quiero hacer una pregunta. Tú amas a tu mamá. Claro que no. La quieres demasiado. Sí. Y aparte de pedirle dinero a tu tía, ¿has intentado buscar algún otro trabajo o medio para sustentar la enfermedad de tu mamá? Sí, sí lo he estado buscando, pero actualmente no hay trabajo. Karen, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo estoy a favor del doctor. Yo considero que ella debe buscarse por otro medio, conseguir el dinero para sustentar la enfermedad de tu mamá. Pero es que no es ella, pues por Dios. No es ella, es la madre. Respeto la decisión, doctora. Sí, yo respeto la alocada decisión porque es la madre, es mi mamá. No es ella. No es ella. Se está diciendo creerle a ella. Si ya no somos objetivos y no dividimos la deuda, olvida. Es que sí, listo. Estamos siendo los más objetivos posibles. Se ha llegado a la decisión, a mí me parece totalmente, la verdad, improcedente, porque tú no vienes a reclamar, es por tu madre. Es por mi madre. Pero la decisión de la mayoría es que te niegan tu reclamo porque tuviste una relación con tu tío y en base a eso es tu tío, es tu deuda, se anula. Esa es la decisión para tomar con la gente. Imagínese qué locura. Señora, no tiene que darle los 8 mil dólares a su sobrino. ¿Pero? Exactamente. Pero, como usted dijo que ya estaba hablando con su hermana, póngase de acuerdo con lo que usted desea hacer. ¿Usted cree que ella ha hablado con mi mamá? Póngase de acuerdo. Si usted le nace en realidad estar directamente con su hermana, hágalo. Si no, depende completamente. El reclamo tuyo está negado, pero está negado, pero él le pide que igual le dé una plata. Imagínense que hemos llegado. Para eso le das el reclamo. Exactamente. Exactamente. Aunque no le guste, respete. Sí, no me gusta. Muchas gracias. Se puede retirar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Sí.